Este es parte del show que se vivirá mañana en la noche en pleno corazón de la capital santandereana, un despliegue de energía y música electrónica de un grupo japonés que cautivará el auditorio que estará ubicado en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán y el Parque Custodio García Rovira. La Noche Azul es precisamente el eje central de la celebración que tenemos de los 125 años de la compañía. Es mañana, 27 de agosto a las 6 y media de la tarde en el Parque García Rovira y en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán. Vamos a hacer un evento cultural que creemos nunca se ha visto en Bucaramanga. Vamos a contar con la participación de más de 80 artistas, artistas locales, artistas nacionales y el show central está a cargo de una compañía japonesa que se llama Siroba, que ha participado en algunos concursos internacionales, que es un show de mucha energía, que va muy en línea por supuesto con el tema de la celebración de los 125 años de la electrificadora para asistir. Es importante contar con una boleta, son cerca de 5 mil asistentes, que fueron boletas que se distribuyeron a través de concursos en nuestras redes sociales, invitados por supuesto, trabajadores, pensionados de la compañía. Entonces una invitación especial a todos aquellos usuarios que tienen una boleta a que nos acompañen mañana a vivir una experiencia única. El único requisito es ir recargados de energía. Un regalo de la ESA a Santander en la celebración de sus 125 años de historia llevando energía eléctrica y desarrollo al departamento. ¡Gracias! 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 Gracias.